Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Pero aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Y V de BTS hace que Weevers presente características amigables para los artistas. Weevers está ganando popularidad debido a la incorporación de los principales grupos de K-pop a la plataforma. Pero podría decirse que V de BTS es el idol más importante en la aplicación. Apodado como el rey Weevers, V solo necesita enumerar sus demandas y todo el equipo de Weevers se propone a cumplir sus deseos. Recientemente V le dio un ultimátum de dos semanas a Weevers para permitir que los artistas cambiaran sus fotos de perfil. Y V encontró su hermosa imagen conceptual para Border, un poco más sosa. El diseño de la aplicación de Weevers no admitía el cambio de imagen. Tengan en cuenta que la misma imagen de perfil tiene 5.7 millones de me gusta en Instagram y enloqueció a los fans y a los medios. En menos de dos semanas, Weevers obedeció las órdenes de V y la estrella pudo cambiar su imagen de visualización a la línea de imagen de su perro Jontan. V comparó a Jontan con el famoso actor de Hong Kong Cho Joon Phat, nombre coreano, o Jo Joon Bal, y cambió su nombre para mostrar a Jo Joon Tan. Esto fue tan discutido que él cambió su perfil. Fue uno de los 10 temas principales en ARMY Twitter. Esta no es la primera vez que Weevers tuvo que hacer todo lo posible para satisfacer los deseos de V. Mientras jugaba con ARMY, King Taehyun de repente declaró un sorteo patrocinado por Weevers. Weevers luego confirmó que complacería sus deseos del director of un V y enviarían un álbum firmado al ganador seleccionado por V. Es claramente evidente que valoramos mucho a V por usar la plataforma para jugar con ARMY. Y 10 momentos de moda de Jin de BTS que le hicieron lucir como un Subae de la universidad perfecta. Jin es bien conocido como el Worldwide Handsome, pero sin duda también se le daría un premio a la moda. Ha logrado algunos de los looks de novio hasta la fecha. Aquí hay 10 momentos en los que parecía que salió de un drama universitario sobre un Subae caliente. 1. Apariencia de cuero. Se veía hermoso con una chaqueta de motociclista de cuero adornada con el pendiente colgante. 2. Ajuste casual. No cualquiera puede lucir una camisa a rayas tan simple, pero él tiene los hombros para ello. 3. Escuela de Ingeniería OPA. Como dicen, la camisa a rayas es una marca registrada de quien estudia ingeniería. ¿Qué piensas? ¿Se ve bien? 4. Todo negro. Incluso una marca no puede ocultar su belleza. 5. Denim Vintage. Su chaqueta vaquera le da un bonito toque vintage a su estampado y textura único. 6. Absolutamente adorable. Parece que acaba de terminar un examen matutino después de pasar toda la noche. 7. Rosa, rosa, rosa. Nos encanta como las cuerdas de gran tamaño de la sudadera con capucha le dan un toque original a un look que de otro modo sería básico. 8. Aspecto natural. Realmente se parece que se dirige a un día de clases en la universidad con su cabello esponjoso y una camiseta blanca en capas debajo de una chaqueta simple. 9. Abejorro. A Jin le encantan sus camisas a rayas. 10. Ocasión especial. Por último, pero no menos importante, aquí está Jin con un atuendo semiformal. Se vistió con un elegante blazer con una camisa y pantalones de corte recto. Aunque su sentido de la moda es impecable, tenemos que admitir que el antiguo adagio coreano, la cara o completa la moda, es absolutamente válido cuando se trata de él. Y estas son cuatro veces que los miembros de BTS derramaron el té sobre su líder RM. BTS a menudo se burla de su líder RM y han habido momentos hilarantes en los que los miembros han derramado el té sobre RM. Uno intentando exponer a RM pero es contraproducente. Durante la aparición de BTS de Mnet de Yaman TV, los miembros intentaron exponer a RM pero terminaron fallando. Comenzó con Jimin diciendo que cree que RM y Jin son pervertidos. Esto provocó risas y J-Hope luego se hizo cargo para compartir algo. J-Hope compartió que la línea de rap de BTS, Suga, RM y él mismo tienen un estudio. J-Hope luego compartió que la computadora en el estudio está a menudo plagada de virus, lo que implica que RM descarga y mira los videos para adultos en ella. RM respondió compartiendo que los otros miembros ven estos videos si los descarga y ninguno de los miembros lo negó. Bueno, para que vean que los chicos no son tan románticos y solo piensan en el romance como todas piensan, pues bueno, es una parte natural de los hombres, aunque se quejen algunas chicas. Dos, el canto fuerte de RM. Durante el Festa 2016, los miembros se burlaron un poco de RM por su canto fuerte. J-Hope compartió que RM es el más extraño cuando canta con los auriculares puestos. J-Hope luego demostró que se ve a RM cuando canta con sus auriculares opuestos y provocó risas. J-Hope compartió que no ha habido momentos en los que RM canta en voz alta en un taxi cuando estaba en el extranjero. Entonces el RM simplemente comenzará a cantar solo. El conductor no podrá saber si está cantando o rapeando. Y siente que el conductor se pregunta por qué sonamos así si somos cantantes. Me avergüenzo bastante durante esos momentos. Jungkook le pidió un favor a RM y le preguntó si podía estar más tranquilo durante los vuelos. Una vez RM estaba en un asiento lejos de Jungkook, pero Jungkook aún podía escuchar el canto de RM. Esto hizo que los miembros se rieran una vez más. Tres, RM cuando él es más aterrador. Cuando BTS disfruta de la comida, Jungkook habló sobre RM cuando es el más aterrador. RM preguntó si alguien podía pasarle un plato. Y Suga le preguntó a alguien fuera de la cámara. A pesar de que RM estaba junto a Suga y Jungkook, no parecía escuchar nada de lo que decían. Jungkook luego compartió. Ramon da más tiempo cuando se abalanza sobre la comida. No creo que vea nada más. Cuatro ronquidos de RM. RM tiene la costumbre de roncar y Suga una vez habló salvajemente sobre lo fuerte que puede ser. Cuando BTS apareció como invitados en Culto Show, Suga compartió que cuando algunos de los otros miembros eran más jóvenes, escucharon los ronquidos de RM y pensaron que pasaba un tanque. No son solo los otros miembros los que creen que los ronquidos de RM son fuertes. Ya que el mismo RM compartió que a veces se sorprende por lo fuertes que son sus ronquidos. Y BTS reveló una vez que miembro es más maduro. A los miembros de BTS les encanta burlarse entre sí. Y dieron una respuesta simple pero divertida cuando se les preguntó quién era el miembro más maduro. Durante la aparición de NTV, Bush Rhythm 2, los miembros compartieron que Jimin es el más baby miembro. Luego se les preguntó a los miembros quién es el más maduro o adulto. Y Jimin trató de levantar la mano. Jungkook sin embargo rápidamente bajó la mano de Jimin. Suga seleccionó a Jin como el miembro más maduro. Los miembros luego bromearon un poco con Jin y dijeron que era el más maduro simplemente porque era el mayor del grupo. Las burlas no se detuvieron ahí ya que Jimin dijo que Jin se queja mucho. Y V dijo que en broma Jin no es para nada infantil. Jin se rió con incredulidad y le dijo a los miembros que actuaba de esa manera porque estaba en el mismo nivel. En cuanto a edad que ellos. Bueno esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. Comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. Añau. Y nos vemos en el próximo video. Añau. 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 ¡Gracias!